El Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava continúa realizando diversas obras de mejora en la localidad. Hace unas semanas concluían las obras de una nueva rotonda en la avenida de la vereda y en estos momentos se está ejecutando en el tramo de las calles Legión, Doctora Illón y Almagro. En concreto se trata de la renovación de redes de abastecimiento de agua potable. Con ello se consigue solventar uno de los problemas más importantes que afectaba al municipio y que continuamente provocaba la reiteración de averías que tantas molestias e inconvenientes causaban a los vecinos y vecinas. Nos lo cuenta el concejal de urbanismo, José Manuel Labrador. Se va a mejorar estas zonas que están tan castigadas respecto a la red de abastecimiento de agua. Antes un solo colector daba servicio a los dos márgenes de la calle y ahora ya va un colector por cada una de las escenas, lo que permite sectorizar mejor ante posibles averías y en definitiva no es solucionar el problema que hay en estas calles con las averías pero también mejorar la presión y el servicio del abastecimiento de agua. Vamos a seguir haciendo en la medida de lo posible esta renovación en todo el pueblo. Ya se ha venido trabajando en los últimos años, se ha renovado la calle Nieves, la calle Altozano, Ramón y Cajal, calle Almagro, también la calle Nero, si seguramente alguna que me dejo y ya estamos estudiando las siguientes pues que te adelanto será completar el tramo que no se va a hacer de doctora Illón, la calle Abril y la calle Santísimo y en la medida de lo posible pues seguiremos invirtiendo y haciendo esta renovación de la red de abastecimiento de agua. Con una inversión que ronda los 50.000 euros se ha comenzado a actuar en un tramo de la calle Legión y además de estas renovaciones el ayuntamiento sigue trabajando para minimizar este problema. Bueno pues estamos haciendo unas obras de renovación de la red de abastecimiento en algunos puntos críticos que teníamos como es esta calle Legión, también en la calle doctora Illón y también se van a hacer en la calle Almagro con el ánimo pues de intentar reducir la incidencia que está habiendo de roturas continuadas de agua y para este caso se van a invertir unos 50.000 euros, se está renovando pues la red de fibrocemento por un arrezo de polietileno o de PVC y esperamos con esta actuación pues que no se produzcan estas reiteradas roturas que tanto están castigando a estos vecinos de todo este sector. Además pues vamos a hacer también un estudio de sectorización para reducir los sectores de cara a que si en el futuro hay roturas no se tengan que cortar tantas calles o tantos vecinos se puedan quedar sin agua y bueno pues poco a poco intentando mejorar la red de abastecimiento y evitar estas molestias que por desgracia sufren muchas veces los vecinos por las reiteradas roturas de agua que estamos también estudiando la razón del porqué para evitarlas también en el futuro. En definitiva el consistorio Bolañego trabaja con ahínco y sin descanso por mejorar la calidad de vida de los Bolañegos y Bolañegas. Gracias.